Para que esta profecía se cumpla y se pueda decir, sí, este ser humano vino a este mundo y encontró su plenitud. ¿El resto cambiará algún día? ¿Cambiará el mundo? Un cambio, y otro cambio, y otro cambio, y otro cambio, y otro cambio. Demasiados cambios. Y siguen y siguen sin cesar. Es tan típico de este mundo. Justo cuando parece que la gente se pone de acuerdo y que tal vez la paz tenga una oportunidad, ¡bump! Estalla la guerra. Y cuando te fijas en la gente, personas como tú y como yo, gente corriente, ¿qué buscamos? Que nos dejen en paz. Que nos dejen vivir en paz. Y dedicarnos a lo nuestro, durante los pocos años que nos queden, que siempre son pocos. Aunque sean cien, siempre nos parecerán pocos. Algunos tienen mejores ideas. No, no, no. No debería ser así. Hay personas que buscan la paz. Y un día te enteras de que les han pegado un tiro. Y te preguntas, ¿quién no quiere la paz? Es evidente que algunos no la quieren. Parece que hay personas que creen que la paz no es viable económicamente. La guerra sí. Pero la paz no es económicamente viable. No puede ser. Durante el tiempo del que dispongas, busca la paz en tu interior. Esa es la verdadera paz. La paz que puede sentirse hasta en una prisión. Cuando digo esto, deberías ver la cara que pone la gente. Sí. Que los que han sido rechazados y apartados de la sociedad. Los que están encerrados en un lugar donde reina la confusión. ¿Estoy diciendo que pueden sentir paz? Claro que sí. Tú creías que todos tus triunfos dependían de lo externo. Pero yo te digo, y el conocimiento te dice, que el verdadero éxito depende de lo interno. Lo externo es demasiado variable. Un triunfo se convertirá en un fracaso y un fracaso en un triunfo. Triunfas y fracasas, triunfas y fracasas. El otro día leí en el periódico que a un director ejecutivo lo están investigando y quieren meterlo en la cárcel. Seguramente hubo un tiempo en el que era muy feliz. Un ejecutivo rico, al frente de una gran empresa, todo increíble. Y de pronto, fuera. Esa es la naturaleza de este mundo. No es nada fuera de lo común. Hay mendigos que se han convertido en reyes y reyes que se han convertido en mendigos. Eso no es nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Lo que sí puede ser excepcional es que se cumpla esa pequeña parte de la profecía. Que viniste aquí y que encontraste tu paz. Si esto te parece interesante, porque como ser humano no hay duda de que lo encontrarás interesante. Si esto te interesa, entonces tendrás que hacer ese esfuerzo todos los días. Haz un pequeño esfuerzo cada día. Siempre se semilla cada día. Y durante ese día, igual que en el cuento de Jack y las habichuelas mágicas, esa semilla brotará y te sustentará durante todo el día. ¡Qué maravilloso es eso!